Bueno, a nivel general ya estamos por las 120.000 soluciones habitacionales en todo el país en este proceso de transformación del Estado. La Agencia Estatal de Viviendas ejecutó entre 2012 y lo que va del 2017 5.000 proyectos habitacionales en Potosí, esto de acuerdo a datos del Ministerio de Obras Públicas. Los proyectos habitacionales comprenden el mejoramiento, ampliación y renovación de viviendas en los 40 municipios potosinos. Para el próximo año la programación está más o menos por el mismo rango, cerca de 1.200 casas y obviamente nuestra intención a partir del próximo año es enfocarnos de manera más ordenada, más fuerte en las ciudades. De acuerdo al Viceministerio de Viviendas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas para el 2017, existen 3.881 proyectos programados que sumados a los ya concluidos, se cuenta con una inversión de 377.074 millones de bolivianos. Hay varias viviendas que no cumplen la función social y como dice nuestro presidente, las viviendas sociales están siendo construidas y están siendo entregadas para la gente que necesita vivienda, no para la gente que está buscando hacer negocio con ella. Y la gente que está buscando hacer negocio va a encontrarse con la aplicación de la ley 850, la ley dice claramente que lo que nosotros vamos a privilegiar es la aplicación de la función social.